Madrid, City, wow, esa llave es loco, estás 1-1 y vas para Inglaterra, está cabrón, está cabrón, pero está abierta, pero la llave está abierta, si, 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 la llave está abierta, la llave está abierta, pero el City juega muy bien hermano, y el Real Madrid se convierte en Champions, no se loco, aunque soy muy aficionado al Real Madrid, ahí si mi veredicto es, o sea, confío mucho en mi equipo, pero no puedo, no puedo demeritar el trabajo que hace el City, ahí me convierto en aficionado al fútbol, porque esos partidos valen la pena, vos sabes que yo lo he dicho al público, yo soy anti Madrid, anti Madrid yo lo soy, pero te voy a decir algo, el City juega bien, tiene mejor plantel para mí, tiene mejor, hombre por hombre, si, hombre por hombre, tiene mejor plantel, juega mejor, cuida mejor la pelota, maneja los partidos, esto, lo otro, lo que querrás, yo creo que si el City no tiene resuelto el partido, resuelto no es 1-0, si el City no tiene resuelto el partido en el primer tiempo, o por lo menos no está adelantito, aunque sea por la mínima, el Madrid se lo gana en los últimos 20 minutos, mira lo que te digo, y si me preguntas a mí, si habría que poner el dinero en una apuesta, yo le pongo al Madrid, y yo soy anti Madrid, el Madrid hay que matarlo antes de cuartos, hasta en cuartos hay que matarlo, el Madrid metido en semifinales, es complicadísimo y lo que me dijiste es que el que pase de esa llave del City, Manchester City, Real Madrid es el campeón de Champions, porque los otros dos son inválidos, si, no, miré el partido y los últimos 15 me dormí, mira ve, hice café, mira ve, no es paja, hice café para ver la potra, porque me estaba durmiendo, en el primer tiempo hice café, me bebí el café sin azúcar, yo tomo café sin azúcar, y me dormí, no hermano, la final de Champions en Madrid City, puede pasar un fenómeno, puede pasar porque son fenómenos que suceden en el fútbol y, pero míralo, con el primer tiempo, el Inter enganchó dos, en 11 minutos está ganando dos a cero, de ahí para allá es partido hermano, al estilo, al muy estilo italiano, defendiendo, a que nadie metiera gol, no hombre, nadie tenía la pelota más de 30 segundos ahí, no hermano, no, 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 pues no, no, o sea, no, no veo por donde un equipo de eso le gane, o al City o al Madrid, no veo por donde, claro, ya, hermano, entendemos esto ya entonces, porque, y vos, y, 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 y de la Olimpia, maratón, fíjate que no vi la semi, no vi el partido de la semi, solo miré el resumen, y ahí es donde yo digo, la gente está bien, puta, ahí es donde yo digo que mejor me quedo callado, loco, y me trago las cosas, loco, yo me voy a morir fácil, yo me voy a morir joven de unos 40 años de un infarto, no creo, porque me trago mucho, es que mira, yo no creo, porque mala hierba nunca muere, hermano, el pedo, ajá, el pedo que estaba viendo, mira, estaba viendo, miré el resumen del partido, miré el gol de Jerry Benston, quedó uno a uno el partido, y Jerry Benston está adelantado, loco, pero como por un brazo o un hombro, loco, no, no, es un poquito más, un poquito más, no está encerrada la jugada, pero tampoco es dos metros, o sea, ponerle que, ponerle que está tres cuartos de cuerpo. Ok, el pedo que la gente, yo creo, creo, hoy, será que yo soy el idiota. Pero han pasado cosas peores en la liga. Ajá, bueno, espérate, espérate, pero ahorita en esta temporada, en esta época que estamos, yo creo que la gente, como mira tanto partido, donde todas las ligas tienen un bar, y vos vas a la cámara, y vos miras a la cámara, vos decís, a puta, sí, a ver, cómo no lo vas a ver. ¿Y el bar de verdad? ¿Cómo puta no lo vas a ver eso que está en posición adelantada? Pero en línea que está viendo el partido, en tiempo real, que lo va a estar viendo. La jugada no es cerradísima, pero no es muy clara tampoco. Ajá, no es para...